Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de aceñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspicios Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Tus pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír Adiós que nos ha perdido ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Tus pies con que camino Eres tú amor Eres tú amor Mis ganas de reír A Dios que no sabe decir ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? Gracias Aplausos Aplausos Aplausos